Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor y bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del y que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Ay amor Cuando se quiera fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traíse la lima con la rienda solita Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor y bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del y que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto y que quieres tanto Se me acabó la fuerza Ay de qué cosa compadre Y te solté la rienda ¡Avala! ¡Eso bueno! ¡Mis Alfredo, que vienes con nosotros! ¡Bienvenido!